y les contamos también que el arte se ha tomado las calles de Aranjuez, convirtiéndose en una comuna de artistas, pero también conocida por refugiar en sus espacios y edificios, historias que abrazan un legado. Aranjuez es el barrio de los escultores donde diseñaron y levantaron sus casas. Su nombre aún es un oro, evoca aquellos personajes que con el tiempo han representado un momento importante en la historia de la zona. El acervo cultural de Aranjuez data desde su fundación misma, desde 1917. Este territorio fue un territorio que empieza a ser habitado por personas que venían huyéndole de la violencia de territorios como el suroeste antioqueño, el nordeste del oriente. Mi familia es oriunda del suroeste antioqueño, del municipio de Betania. Entonces, todas aquellas personas que empiezan a habitar el territorio empiezan a traer un sinnúmero de habilidades. Con diferentes grupos artísticos, musicales, teatrales, de danza, canto y con apuestas muralistas en sus calles, Aranjuez recrea espacios para que las personas tengan momentos culturales. En este momento tenemos un inventario de 400 organizaciones culturales solamente en la comuna 4. Y hablar de 400 organizaciones culturales en un territorio de 14 barrios, estamos hablando de una gran potencia cultural. Con el tiempo se han ido transformando algunos sectores que durante años estuvieron caracterizados por la violencia, pero que hoy muestran un cambio social y cultural. en el municipio de Betania. UCF. こ こ CC por Antarctica Films Argentina